1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, otsi Besándose olevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro Es que me gusta todo de los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Y ese fenomenal No hay gravedad Te me pones No hay gravedad 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 Este era tu lado Es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga Pa' ti ya es normal Hacemos un video Y nos vamos a viral Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces Y luces Y le prendas Tú mi like Espero que entiendas El ojo De tu sonrisa Me enamora, te beso y pasan las horas Como le puedo hacer Pa' convencer De a solas quiero tenerte Quiero morder tu piel Del detalle La presión voy a picarte